Haití, un país donde no es recomendable salir a partir de las 4 y media de la tarde. Un lugar donde seguramente muchos de ustedes no vendrían a vivir con su familia, pero no pensaron lo mismo Agustín Ferrer y su mujer y Patricia García. Hola, soy Agustín Ferrer, esta es mi mujer Paloma, mis hijas Sofía y Paz. Somos familia misionera del Camino Nocatucumenal en Haití desde hace 10 años. Bueno, esta es nuestra casa, vivimos en el segundo piso. Llevamos aquí 10 años, hemos estado viviendo siempre en esta casa. Pasamos aquí el terremoto, yo estaba en casa con Paz, la pequeña. Gracias a Dios, la casa y el barrio, como veis, pues aquí no sufrimos las consecuencias que se sufrieron abajo en la capital. Y ahora vamos a ir camino de la parroquia, a la que nosotros estamos aquí como familia de misión, enviados por el obispo. Nosotros cuando somos enviados aceptamos vivir en la precariedad que Dios disponga. Agustín da clases de español en el colegio de las niñas. Van a un colegio haitiano, no es un colegio internacional. Es verdad, son las únicas blancas del colegio, les llaman las blanquitas. Tienes que aprender a levantarte pronto, a las cinco y media de la mañana, acostarte muy pronto porque ya no puedes estar fuera a las seis, ir con cuidado, no puedes salir ni cuando quieres ni como quieres. Tienes que aprender a vivir el momento. El país es como es y no hay seguridades y no hay, pues nada, aprender a vivir en la precariedad. Bueno, esta es la parroquia de San Vicente de Paul, en el barrio de Tomasén. Aquí es donde vivimos nosotros y aquí es donde, bueno, está el colegio de las niñas, aquí es donde hacemos la vida. Y aquí Paloma y yo estamos haciendo la pastoral de preparación al matrimonio. Bueno, las construcciones yo creo que son, pensando siempre en el clima, mucho más abiertas, muy grandes, porque son iglesias que se llenan. Aquí en el barrio nuestro no hubo grandes desperfectos, se cayeron muros, pero prácticamente los edificios, no hubo edificios que cayeran en esta zona. Un poquito más abajo sí que hay edificios que cayeron. Pero lo que es el templo no sufrió absolutamente nada. Bueno, este es el campo de fútbol que como veis está delante de la parroquia y aquí el día del terremoto, espontáneamente la gente, estábamos en casa y veíamos cómo pasaban con colchones, con mantas y veíamos una riada de gente que venía hacia acá. Eran las 5 menos 10, yo estaba en el coche esperando a que saliera Sofía de clase y se empezó a mover todo. Pensé que era un gamberro que estaba moviendo el coche hasta que vi los postes de la luz que se movían y vi la gente corriendo. En 4 minutos estábamos juntos, o sea, supimos dónde estábamos, porque esa fue la tragedia de la mayoría de la gente, ¿no? Que durante horas e incluso días no supieron dónde estaban sus seres queridos. Yo estaba en casa con paz en el momento y yo recuerdo que nos abrazamos ahí debajo de una puerta, veíamos que la nevera se movía todo y ya vinimos para aquí. Y aquí empezamos a ver a la gente conocida, a saber de uno, a saber de otro y ya los dramas personales, pues de cada uno, el que faltaba, el que ya no contestaba. Y a la mañana siguiente, sin saber cómo estaban las carreteras y cómo estaban los puentes, pues carretera y manta y nos fuimos hacia República Dominicana, ¿no? Nos encontramos con todas las hileras de gente que iba buscando a sus familiares, todo el mundo como zombies andando por la calle, si no había comunicaciones, la gente había pasado toda la noche en vela, vimos los primeros cadáveres en Petionville, tuvimos que cubrir el coche para que las niñas no vieran nada. Si no, a las niñas enseguida les dijimos que no vieran nada. ¿Y tus hijas, Paloma, cómo viven aquí el día a día? Sofía, pues lloraba, llegaba a casa y decía, no entiendo nada, no entiendo nada. Y luego hablan perfecto ahora el francés, el creol, el castellano, chapurrean el catalán, algo, ¿verdad? Catalán porque su madre es catalana. La madre es catalana, la madre es catalana. La verdad es que la vida aquí nos permite estar mucho tiempo y pasar un tiempo de familia, un tiempo de calidad. Bueno, oye, nos vamos a enseñarles un poquito la ciudad, ¿eh? Venga, nosotros nos despedimos. Hasta ahorita. Muchas gracias, hasta pronto, mucho ánimo. Esto es, esto es Boutilier, esto es el mirador, es en la cima de Montl'Hôpital, que es la montaña que domina Puerto Príncipe, y es visita obligada por la vista impresionante que vais a ver. Pero en los días limpios se puede ver hasta la frontera dominicana, se ve la bahía de Puerto Príncipe, se ve la isla de La Gonaz. Ahí tenéis esos dos edificios grandes y modernos. El primero es el de Digicel, que es una compañía de celulares. Se puede identificar las zonas, digamos, más ricas de Puerto Príncipe por la cantidad de verdor que ves. Oye, pues lástima porque se nos ha echado la nube encima y ya no vemos nada. Bueno, pues esta es la catedral de Puerto Príncipe, lo que queda de ella, que se quedó así después del terremoto. Lo único que se ha hecho es recoger los excombros del interior. Veis las tiendas de Unicef, son las tiendas donde celebran la Eucaristía. El 80% de los templos parroquiales se cayeron en Puerto Príncipe. La iglesia no puede reconstruir si no sabemos cómo va a quedar la nueva, el nuevo Puerto Príncipe. Esta era una iglesia muy grande, muy alta, la fachada principal recordaba el Sagrado Corazón de París. El arzobispo Monseñor Pular no tiene ni oficina, ni tiene nada. Él está en las afueras, en una casa que tiene la Conferencia Episcopal Haitiana. Hay unos que dicen que van a dejarla así como un museo de lo que fue el terremoto y construir en otro lado donde estaba la antigua catedral, hacer allí otro templo. Y este era el Palacio Nacional, que era visita obligada cuando venía gente de España a vernos. Siempre les traíamos el Palacio Nacional, que era un edificio precioso. No muy grande, pero muy elegante, muy bonito. Y la verdad es que han desescombrado, pero vamos, lo veis como se quedó prácticamente el día del 12 de enero. Sabemos por testimonios de amigos que estaban aquí, de cómo fue el caos que era esto. Lo que veíamos que era la propia gente, la que retiraba los escombros, la que retiraba los cadáveres, la que daba asistencia a los demás. No veías una presencia de servicios de emergencia, ni policía, ni Naciones Unidas, ni nada. Eso fue el drama en las horas y en los días, casi dos o tres días, que se puso un poco todo el dispositivo de ayuda. Hubo verdaderamente gestos de solidaridad impresionantes. Gente que abrió sus casas para acoger a mujeres que estaban dando a luz. Y a mí el que más me impresionó de todos fue como el pueblo dominicano, que tradicionalmente está enfrentado, por razones largas de contar, con Haití, fue el primero que se movilizó, pero a unos niveles impresionantes. Es una cosa que la prensa internacional no ha contado, y que es una de las historias, para mí, más impresionantes de esta isla. Pues toda la gente que perdió su casa se tuvo que venir aquí a vivir y están desde entonces aquí. Pero lo dramático es que siguen aquí, todavía después de tanto tiempo. O sea que eso es la situación de Puerto Príncipe, que parece que no ha cambiado. Hay reparto de agua potable, en un primer momento, durante unos meses hubo reparto de alimentos. En cierta manera hay algunos servicios que se están dando aquí, pero muy precario y en una situación terrible de insalubridad y de pobreza. La dieta básica de ellos, o sea, unos espaguetis con una pasta de tomate, leche evaporada y lo que pueden. A ellos les encanta el arroz. El plato nacional, el gui nacional, es un plato de arroz muy rico que hacen ellos, con una sopa de calabaza, que es el día de la independencia que toman eso. O sea, la cocina y tienes súper rica y variada, a mí me encanta. La ayuda que ha dado la gente ha sido para mantener a esta gente viva, ¿no? Porque han tenido una epidemia de cólera, todo el tema del agua potable, de los jabones... Que algo sí que se ha hecho, ¿no? Pero ya os digo que el drama es que hay decisiones superiores que estamos esperando que se tomen para que se ponga el proceso de reconstrucción en marcha. Bueno, pues espero que os haya gustado este pueblo, sobre todo el pueblo haitiano, y que os lo llevéis en el corazón, pero sobre todo porque recéis siempre por Haití. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Patricia García, soy arquitecto, vengo de Toledo y llevo en Haití nueve meses trabajando con la ONG Jóvenes y Desarrollo, que colabora con los salesianos en todo el mundo. Estamos en una zona de Puerto Príncipe que normalmente entre cooperantes todos conocemos que es zona roja. Está entre dos de los barrios más conflictivos de Puerto Príncipe, Sitesoleil y La Salid, y aquí es donde está la Casa Provincial de los Salesianos. Bueno, ahora vamos a pasar a la oficina. Aquí os presento a mis compañeras de la ONG, ella es Jimena, ella es Olga. Aquí es un poco donde yo trabajo y se realiza un poco la supervisión de las diferentes obras que tienen los salesianos en Haití. Y por aquí creo que queda gente todavía terminando de comer. Lo que se hace es encargar comida a la calle. ¿Qué hay dentro de esa bandeja? ¿Qué coméis aquí? Bueno, pues dentro de esta bandeja, como ahora os voy a enseñar, hay varias cosas que son típicas. En la dieta haitiana no puede faltar nunca el arroz, con judías y con más legumbres mezcladas. Y sobre todo también el pollo frito. Otro aparatos importantes son las bananas en salsa. Esta salsa suele ser una salsa de tomate con algunas hojas, cebollas, incluso como podéis ver aquí con guisantes también. Es lo que hay todos los días. ¿Y nos echa de menos la comida de mamá? Sí, mucho. Yo en concreto soy fan del cocido de mi madre. Bueno... ¡Bulus! ¡Bulus! Mira, estos perros son unos perros adoptados que tenemos aquí. En realidad el tema de la seguridad es crucial y los tienen como perros guardianes. Como veis nos defienden a capa y espada a muerte. Ahora vamos a ir a ver una de las primeras obras que se construyeron tras el terremoto. Siempre nos fijamos en las casas y en las viviendas porque es un drama y bueno, pues todos lo sentimos muchísimo, las pérdidas humanas, todos los muros de parcelas se cayeron. Entonces, claro, se inició una escalada de números de robo muy grande. Se necesitaba urgentemente era construir los muros de la parcela y construir este almacén que vemos aquí, en el que se almacenó gran cantidad de ayuda humanitaria que se repartió en las distintas misiones que tienen los salesianos en Haití y que fueron afectados por el terremoto. Bueno, os enseño el gran almacén. Era fundamental garantizar la seguridad de la ayuda humanitaria que los salesianos estaban recibiendo. Desde, podemos ver incluso sacos de arroz, plásticos para guarecerse de lo que es las inclemencias del tiempo. Para toda la gente es fundamental, aunque sea el mero hecho de tener un plástico. Normalmente, pues un edificio, como veis, de esta altura, con esta estructura, es algo sencillo, pero se tardó en construir seis meses. Jacques, bonsoir, ça va? Ça va, et pour toi? Ça va très bien, merci. Ellos son los que nos llevan a las diferentes obras, nos llevan y nos traen todos los días desde casa a la oficina. Él se llama Daniel. Daniel, ça va? Yo voy hablando un poquito a poco, un poco más de creol. Los guardianes aquí son gente muy importante. Necesitas tener la presencia de alguien durante las 24 horas del día. Incluso ellos llegan a tener su propia familia viviendo dentro del recinto, para que puedas un poco asegurarte que siempre tienes a alguien que conoce el barrio y que dentro del barrio también le conoce, porque no se puede poner a cualquier guardián caído del cielo. El idioma oficial aquí es el francés, pero sin duda alguna el creol, yo siempre digo que lo inunda todo. Yo cuando llegué intentaba hablar con algún niño y le decías, bonjour, comment ça va, comment t'i t'appel? Es un saludo muy básico que es, hola, buenos días, cómo estás, cómo te llamas. No había ni un solo niño que te respondiera como tú esperabas, que era en francés. Haces un esfuerzo y empiezas a aprender un poquito de creol y la cara de la gente cambia. Bueno, ahora ya solo nos queda cambiarnos un poquito, que vamos demasiado elegantes para ir a la obra. Y nada, nos vemos en el Tajo, en la obra. Estamos ahora yendo hacia el sur, en una carretera que llega hasta Leogán. Vamos a conocer el complejo educativo de Grecier. Sobre todo las salidas que tienen que atravesar Cite Soleil no son muy recomendables. Muchos haitianos prefieren rodear todo el barrio de Cite Soleil para llegar a coger esta carretera que nos lleva hacia el sur. De camino a la obra hemos parado para que podáis ver uno de los efectos más visibles del terremoto del 12 de enero, que fue estas tremendas grietas en el acero, en una carretera que es muy transitada. Y bueno, pues todas estas carreteras siguen en el mismo estado en el que quedaron tras el terrible terremoto. Bueno, ya hemos llegado a la obra. Estamos ahora en el complejo educativo de Grecier. Tiene una escuela de primaria, que podéis ver aquí a la derecha, y una escuela de secundaria. Detrás hay un internado. El objetivo fundamental de los salesianos es que toda esta serie de infraestructuras sean accesibles a las capas más bajas de la sociedad. Como veis, esta es la placa que descubrió Su Majestad la Reina Doña Sofía en la visita que hizo a este centro educativo. Durante la visita fueron los niños del colegio que le dieron la bienvenida cantando canciones tradicionales haitianas. Estábamos todos muy ilusionados y, hombre, por qué no decirlo, muy nerviosos para intentar que todo saliera bien y, bueno, pues acogerla con todo el cariño que pudiéramos darle. Lo más bonito fue un poco el que ella viera las personas que van a disfrutar de este colegio que estamos haciendo con financiación internacional. En estos edificios el dotarlos de electricidad implica comprar generadores y los generadores lo que supone es un gasto y un consumo de gasoil muy elevado. Si llega un momento en el que las baterías se nos han agotado, pues no tenemos más remedio que hacer uso y gasto de dinero para la compra de gasoil, que, como comprenderás, no es nada barato. Lo que vamos a tener en el centro educativo es un centro de purificación de agua. Es decir, los niños van a tener acceso al agua potable en el colegio, que eso es algo también que rara vez pasa en los colegios haitianos. Vamos a visitar ahora las habitaciones del internado. En el caso de esta construcción, todo el acero que se ha utilizado, tanto para barandillas, estructuras metálicas de cubierta y hormigón armado, está fabricado en Haití. Este es un poco cómo quedaría definitivamente lo que es una de las habitaciones. Hay plazas para 20 niños. Pero, bueno, sin duda alguna, como podéis ver a través de cualquiera de estas ventanas, creo que es un entorno, desde luego, inmejorable para que todos los chavales tengan acceso a esta educación y realmente puedan vivir también la vida de niños que les corresponde. Vamos a comer algo típico de la zona. Vamos ahora con el chofer y que con él es con el que vamos a conseguir realmente mejor precio. Si no, nosotros estamos perdidos. Oye, tened cuidado con la cámara a ver si hay alguien que le vaya a molestar. Este es el plato que hemos parado a comprar. Es carne de cerdo frita, con banana frita y con una ensalada de col que es muy picante. Parece inofensiva al principio, pero realmente puede matar. Bueno, nos hemos metido un poco en el coche porque el ambiente es un poco complicado. Hay mucha gente que te pide dinero, que está todo el rato detrás tuya, que tiene hambre, que no tiene papá, que... Bueno, es una situación un poco incómoda, pero bueno, por lo menos hemos conseguido nuestro plato de comida y ahora a disfrutar de la gastronomía haitiana. Desde este bonito paisaje ya creo que solo me queda despedirme de todos vosotros, agradecer la visita de Misioneros por el Mundo en Haití y, bueno, dedicaros un... Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!